Bueno, buenos días para todos. Hola, Ricardo. El profesor Ricardo me presentó. Mi nombre es Gabriel de Chanchi. Pertenezco, pues, como profesora de la especialización en TIC. También trabajo en el Colegio Mayor del Cauca. Soy docente, mañana y de Atlanta. Esta charla que hemos preparado, no solo la preparo yo, sino que la preparamos con los compañeros, salió a partir de una reflexión, una reflexión que tuvimos una tarde, acerca, digamos, de cómo puntuar también los grupos desde otros puntos de vista, o sea, desde otros tipos de productos, como pueden ser en este caso los registros, los registros de otro tipo de elementos. Entonces, básicamente la agenda que les voy a compartir es la siguiente. Primero, pues, voy a mostrarles cuál fue la motivación inicial y de dónde salió de esta charla, que es algo muy curioso y a la vez también muy interesante que lo analicemos entre todos, porque aquí hay profesores de diferentes áreas. Entonces, digamos que esto nos interesa a todos. Después voy a mostrarles qué es un registro ante la DNRA, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Listo? Posteriormente, pues, bueno, ¿por qué es importante un registro para nosotros como investigadores, como docentes, como miembros de la universidad? ¿Por qué, digamos, es importante este tipo de producto? Después, ¿qué requerimos nosotros como docentes para registrar? ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos y cómo es el proceso? Posteriormente, pues, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros como investigadores, como docentes, para empezar a, digamos, a potenciar esta estrategia de los registros software? Luego, pues, vamos con los ejemplos prácticos. Un ejemplo práctico, he traído dos productos que vamos a registrar. Esos van a quedar, pues, al grupo de investigación TICU y con FACAU. Y ya surgió a partir, pues, de los trabajos desarrollados en especialización y otros enfoques. Y, posteriormente, pues, unas conclusiones que quiero que saquemos entre todos. ¿Sí? Porque eso se trata. Entonces, la idea no es venir a darles algunas recetas acá, sino que, entre todo, reflexionemos sobre la importancia de este tipo de productos. Bueno, entonces, ¿cuál es la motivación inicial? La motivación inicial empieza a partir de un problema que tuvimos por algunos artículos. ¿Ya? Entonces, ahí a la izquierda tienen un artículo que nosotros publicamos en un evento que se llama Las Cuartas Jornadas de HCI. Este es un evento, este es un evento, pues, que, digamos, que se organiza todos los años. ¿Sí? Lleva su quinta elección. Entonces, este evento prometía, como muchos otros eventos, unas memorias en la prestigiosa editorial Springer. ¿Sí? Ustedes saben que Springer es una de las editoriales más prestigiosas en ingeniería y todo lo demás. Entonces, esto ya salió, este registro ya salió. Y salió, pues, digamos que, ahorita en diciembre salieron las memorias. ¿Ya? Hay dos profesores de aquí, Unicompacaoca, que fueron los editores de esta edición, que son precisamente Ingeniería de Sistemas. Entonces, bueno, hasta hace un año, digamos que esta, este es un volumen de una revista que se llama CSIS, Communication and Computing System. Entonces, esta revista, hasta el año pasado no estaba homologada, ¿sí? Como categoría B. ¿Qué quiere decir que esté homologada? Pues todos sabemos, o no sé si sabemos todos, que las revistas internacionales no se indexan, sino que se homologan. ¿Sí? Que son homologadas. ¿Quién las homologa? Pues con ciencias. Pues si se han encargado de homologar. Y para eso hay unas pautas. Por ejemplo, una de las pautas es que estas revistas aparezcan en los índices internacionales. Hay uno muy famoso que es el decimago. Sí, ahorita les mostraré. Entonces, estas revistas al año pasado estaban como ven. Pero las revistas internacionales al final del año, o sea, estamos en 2018, al final del 2018 sabemos cómo que no se indexan para este año. O sea, las revistas internacionales se homologan hasta el año pasado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita en diciembre salió la lista de revistas internacionales homologadas. ¿Sí? Pero no para 2019, sino para 2018. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, si hubiese un evento el próximo año y ese evento promete memorias en una revista, entonces habrá que esperar a que termine 2019 para mirar cómo quedó esa revista. Si es una revista internacional. Cosa que es diferente con las revistas nacionales. Las revistas nacionales pues pueden ser tipo A, tipo B o tipo C. Pero con las revistas internacionales hay que tener mucho cuidado en ese sentido. porque hay que esperar hasta que se termine el año para ver cómo termina. Pero resulta que este año en esta revista no quedó homologada. ¿Listo? Entonces, no quedó homologada y asimismo muchos de las revistas de Springer no quedaron homologadas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el caso del evento que mencionaba el ingeniero Ricardo, el evento Bitcoin. Es un evento internacional que también sale en el Springer. Es un evento tan importante como el Congreso Colombiano de la Computación. ¿Sí? Yo asistí a ese evento. Este año fue en Cartagena y es un evento en donde, digamos, las personas que trabajan en el área de la computación están llamadas a participar ahí. Entonces, ese evento también sacó las memorias en una revista, en un volumen de esta revista. Entonces, ¿quiere decir que la revista es mala? No, eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que las políticas de conciencias para este año se subieron. O sea, subieron mucho más el listón o, mejor dicho, restringieron un poco más digamos este tema de las revistas homologales. Entonces, pues, al no salir lo primero que se hizo fue escribirle a conciencias pidiendo la explicación. ¿Por qué? Porque si ustedes consultan esta revista, esta revista aparece en el índice de Simago. ¿Ya? Entonces, se los voy a mostrar para que empecemos por ahí por la motivación. Entonces, Simago es un índice internacional que da cuenta de la calidad que puede tener una revista. Entonces, este es Simago. ¿Listo? Entonces, por aquí tengo ... Perdón. Este es el índice de Simago. ¿Listo? Entonces, por aquí tengo en el DSN la revista Communication Computer System. Entonces, lo voy a pegar acá y si lo busco en este índice internacional, pues aquí me aparece. Esta es una revista de la editorial Springer. Si entramos acá, ojo que muy pocas revistas colombianas aparecen en este índice. ¿Listo? Creo que son ingenierías en alguna o en alguna de las que aparecen. Pues aquí aparece, digamos, las características de esta revista y algo muy importante es en qué cuartil está aquí. Entonces, si nosotros lo colocamos acá, está en el cuartil 3, o sea, está Q3. ¿Sí? En teoría quiere decir que si homologaran esta revista tendría que quedar como una revista tipo B, ¿cierto? Que está en el cuartil 3. Entonces, el hecho de que está en el cuartil 3 quiere decir que son cuatro cuartiles, como tal. Si está en el Q1 quiere decir que son revistas de alta calidad, Q3 es una revista de más o menos mediana calidad, entonces debería ser homologada por coerciencias. ¿Listo? Sin embargo, entonces, cuando escribimos, por ejemplo, aquí a coerciencias, ellos nos respondieron a lo siguiente. Voy a permitirme leer un apartado de la carta para que a partir de ahí empecemos a reflexionar y a sacar cosas interesantes. Entonces, atendiendo su solicitud y teniendo en cuenta su comunicación, ¿qué era lo que yo buscaba? Preguntar sobre esta revista. ¿Sí? C6C. ¿Por qué no había salido homologada? Entonces dice, nos permitimos informarle que por ciencias realizó una revisión de la metodología en el proceso de homologar revistas en 2018. ¿Qué quiere decir? Este año cambió su procedimiento. ¿Listo? Conferencias y es conferencias pro ciencias o conferencias pro ciencias. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que si un evento va a sacar memorias en revista, entonces hay que tener cuidado porque esa revista no la van a homologar. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? O sea, esto es algo nuevo porque hasta el 2017 sí lo hacían. De hecho, esta revista, si nosotros vemos el recorrido en Google Inglés, como les voy a mostrar ahorita, estaba homologada en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, los últimos 5 años estuvo homologada, pues eso le da una confianza al investigador para que siga mandando, pero este año, digamos, de alguna forma la correcencia nos vuelve a dar en la cabeza. Entonces, ¿qué dice? Lo mismo que las revistas que figuren como canceladas o descontinuadas publicadas por cada discurso. Sigamos acá que este grupo para lo más importante. En este sentido y teniendo en cuenta lo mencionado al título, ahí nombran la revista es un book series, razón por la cual se considera esta publicación como no homologada para la vigencia comprendida enero de diciembre de 2018. Recordemos que esa fue una publicación que se hizo en 2018 y como es una revista internacional, se sale homologada hasta el año anterior. Entonces, como quien dice, muchos investigadores que apostaron a matar estos eventos al Congreso Colombiano de Computación, por ejemplo, a las jornadas de HSI, esperando tener una publicación efectiva, pues, entre ellos el que les habla, entonces, no conseguimos lo que esperábamos. Esperábamos tener una revista en B, entonces nos quedamos con una revista en la indexada. Entonces, esta reflexión, ¿qué les hago? es para que miremos, por ejemplo, que digamos, con ciencias de este año subimos por los índices, hablando con algunos compañeros de la universidad del Quindío, tengo algunos anexos allá y con los compañeros de la especialización, ¿qué concluimos de esta carta? Pues que, ustedes saben que todo el tema del paro y la situación de la universidad pública, ¿cierto? Entonces, una de las teorías que maneja, por ejemplo, el ministerio y todo esto, es que gran parte, cosa que yo no comparto, gran parte del problema de educación es, digamos, son los altos sueldos que deben pagarle a los investigadores, ¿ya? Acuérdense que en la universidad pública los pagos se hacen por puntos, ¿ya? Entonces, hay investigadores que pueden estar ganando tranquilamente 20 millones de pesos mensuales a partir de su producción intelectual, es decir, tienen un salario base y por cada publicación empiezan a subir puntos y eso es de por vida, cosa que en las universidades privadas pues se manejan otro tipo de estrategias como los incendios, o sea, entonces una de las teorías es que que manejan ellos y es que los docentes hacen parte del gran problema del presupuesto, cosa que es lamentable, este es un punto de vista personal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Digamos que lo que quieren hacer de alguna forma restringir un poco más para que esos recursos sean un poco más difíciles de acceder, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo pienso que le gusten hacer, porque digamos en estas revistas ustedes si se dan cuenta aparecen en índices internacionales, entonces la calidad no está en discusión, ¿sí? Entonces, publicar cada vez en una revista se está volviendo mucho más complicado por lo que decía el señor Ricardo, a veces uno envía una revista nacional y puede demorarse uno o dos años, ¿ya? si envía una revista internacional debe enviar en inglés, le responden rápido, pues, si cuenta con su es un trabajo bien fundamentado que ha sido que demanda mucho tiempo, pues, te lo van a aceptar, pero publicar en una revista no es fácil, entonces no es fácil, el proceso se puede tardar hasta dos años y a los dos años se pueden decir no, la revista no te va a aceptar, entonces, ¿qué tienes que hacer? Actualizar las referencias, cambiar el enfoque y mandar a otro lado, ¿listo? Entonces, ¿qué es la reflexión con la que quiere iniciar esto? voy a mostrarles, les prometo mostrarles el public index, ¿listo? Entonces, public index, digamos que es como el, digamos, este es un portal que pertenece a colisinesis, donde nosotros podemos revisar si una revista es homologada, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si nos metemos a public index, por aquí aparece una pestaña que se llama homologación, entonces, voy a mostrarles de acá, aquí están los criterios de las revistas, obviamente, la revista que les mencioné cumple este criterio, sin embargo, la política este año de colisinesis hizo cambiar esto, incluso esto, entonces, vamos a, aquí te muestro, y aquí aparece la revista, entonces, si ustedes se dan cuenta, este es el recorrido que ha tenido la revista de los últimos años, entonces, en 2011 era una revista tipo C, homologada como C, en 2012 era C, en 2013 subió a 2, 2014 a 2, 2015 a 2, 2016 C, 2017 B y 2018, bueno, morimos todos, ¿listo? Entonces, imagínense, cuando uno viene a una revista, lo que debería hacer es revisar todo este recorrido, y dice, bueno, pues esto me da confianza para enviar, pero resulta que la política cambió, entonces, definitivamente, pues, como decía el ingeniero Ricardo, no se trata de no seguir publicando, o sea, hay que seguir haciendo el esfuerzo de publicar, pero la motivación es tratar de cambiar un poco la estrategia y enfocarse en otro tipo de productos que también suman, y esa es la motivación de esta charla, este es como el contexto que les quería presentar, ¿listo? Bueno, esto era lo que ya les había mencionado, esta revista Google 3 no salió entonces, hay que tener cuidado con este tipo de publicaciones, ¿a cuáles sí se podría apuntar? ¿qué va a ser una salvedad acá? Entonces, no a las que, o sea, de los eventos, pues, digamos que estos eventos generan memorias de una revista, hay eventos, por ejemplo, que no hacen eso, sino que lo que hacen es escoger algunos artículos y juntarlos en una revista, digamos, esos, esos serían la segunda opción que nos quedarían, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahorita hay un evento en Ecuador que se llama el ICPS y ese evento escogía algunos artículos para dejarlos en la revista RISTI, que es una revista internacional y está homologada, ¿listo? Pero son eventos que son más difíciles de publicar, de todas formas hay que hacer en internet. Entonces, por eso, digamos, que la motivación de la charla es buscar otra estrategia y esta estrategia está enfocada en aprovechar bastante lo que son los registros de otro tipo de productos, ¿ya? Como puede ser el software, como puede ser un documento, como pueden ser obras, obras literarias, obras musicales, etcétera, etcétera, ¿listo? En este caso, voy a hacer un ejemplo particular con el software. Entonces, ¿qué es un registro? Porque todos hablamos de registros, pero pues, digamos que, bueno, aquí no sé si hay abogados, pero, lo que hace un registro, este es un registro, es un documento, ¿sí? ¿Y quién lo genera? Lo genera la División, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es un ente gubernamental. Entonces, lo que hace ese registro es proteger a los autores a nivel legal, y darle protección sobre sus derechos como autor, ¿ya? Entonces, en otras palabras, es un certificado. Yo he resaltado ahí algunas palabras de lo que es la definición textual. Dice, dar garantía de la autenticidad a los titulares, ¿ya? Entonces, ese es uno de los objetivos. Aparte de proteger esos derechos, lo que busca un registro es dar, digamos, un documento que dé autenticidad de eso que se genera. Si yo soy docente, por ejemplo, de la especialización y genero un producto y lo registro, pues este documento lo que dice es que me reconoce como autor y da autenticidad de que yo soy autor de ese producto y protege de alguna forma la obra. Entonces, este producto software tiene esa importancia, ¿ya? Entonces, me da a mí y me respeta a mí esos derechos que yo tengo como autor. Vamos a este punto acá. Entonces, continuando con lo anterior, bueno, ¿por qué son importantes los registros? En el caso particular, por ejemplo, ingeniería de sistema, mecatrónica, otros elementos, estos registros o este software puede ser catalogado como producto de desarrollo tecnológico e innovación. Ustedes saben que Corecencia tiene diferentes tipos de productos, de apropiación social, de conocimiento, de generación de nuevo conocimiento. ¿Generación de nuevo conocimiento qué es? Los artículos en las revistas. Apropiación social de conocimiento, las ponencias que ustedes van a hacer en alguna parte o que se hacen en algunas partes. Y este producto, el software como tal, o el registro de un software o este tipo de registros, hace parte de lo que conocemos como productos de desarrollo tecnológico e innovación. ¿Listo? Entonces, yo lo que quiero aquí es resaltar y mostrarles por qué son importantes estos registros a nivel de Corecencia. y aquí está, digamos, esta es la diapositiva clave. Esta es la diapositiva clave de por qué son importantes estos productos. Entonces, esto es sacado del documento de medición de grupos de Corecencia. Acuérdense que el próximo año se va a hacer la medición de los grupos. Entonces, en esa medición de los grupos lo que se va a mirar es la cantidad de productos y la calidad de los productos que han generado cada grupo de investigación. Entonces, ¿qué van a revisar? Pues no solamente van a revisar los artículos, van a revisar otros tipos de productos que tengan ponencias y entre ellas también los registros software. ¿Ya? Pues son muy importantes. Entonces, he traído esta diapositiva para mostrarles que el software puede ser clasificado como un producto de categoría A o como categoría B. ¿Qué quiere decir eso? Que un registro software está al mismo nivel al mismo nivel de un artículo. ¿Sí? Repito eso. O sea, que el registro software, registro de un software o de un producto de estos está al mismo nivel de un artículo. O sea, el mismo artículo que ustedes enviaron a la registra. Bueno, ¿y por qué es importante? Porque, bueno, digamos, a nivel del prestigio de un investigador es más prestigioso escribir un artículo. ¿Cierto? Pero a nivel de conciencias, digamos que un registro software o un registro de un producto de este tipo tiene la misma categoría de un artículo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si se maneja bien esta estrategia de los registros software, esto puede hacer que los grupos de investigación puntúen se clasifiquen mejor. Y acuérdense, por ejemplo, que la institución y no solo la institución, todas las universidades donde ustedes van aparece la palabra acreditación en la entrada del cuerpo. ¿Sí? Es acreditación, acreditación. Entonces, uno de los factores que más determina la acreditación de los programas es la investigación. Y más que la investigación, el posicionamiento de los grupos y de los investigadores. Entonces, aquí, por ejemplo, dice que el software tiene, o el registro de este tipo de instrumentos, tiene, digamos, puede ser tipo A o tipo B, bajo algunas albedades. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las albedades? Digamos que estos productos sean originados a partir de proyectos o que estos productos tengan el aval institucional. Si tienen el aval institucional, pues entonces son de tipo B. ¿Ya el aval institucional qué es? Que hay una carta de respaldo que diga, por ejemplo, que este software contribuye, ¿sí? Contribuye, ha contribuido en la institución. ¿Sí? Al desarrollo, a la innovación y todo esto. Entonces, digamos que en las instituciones privadas es mucho más fácil eso, ¿ya? Porque digamos que la logística y la organización digamos es más, son más efectivas que en las universidades públicas. En las universidades públicas a veces realizar todo ese proceso es algo complejo. Pero digamos que los canales de comunicación en la universidad privada son más fáciles de marcar. Esa es la percepción que tenemos. Digamos, de alguna forma es más fácil conseguir un soporte digamos del decano o del rector que avale ese producto y con eso se pueda puntuar de mejor forma digamos un registro de esas características. Entonces, aquí viene la reflexión. La reflexión y la estrategia está por el lado de que se traten de generar registros software a la par de los artículos porque esto ayuda a posicionar los grupos de investigación. ¿Sí? Entonces, como a la universidad le interesa también el tema de la acreditación, a todos nos interesa posicionarnos como investigadores, esa es la estrategia y a todos nos interesa salir bien de esa medición, pues entonces digamos que los registros software son una estrategia muy interesante a tener en cuenta y digamos que esa fue la conclusión que sacamos acá con el ingeniero Ricardo y con la profe Clara. Entonces, eso fue la conclusión que logramos sacar. Entonces, es importante digamos apostarle a este nuevo tipo de estrategia que son los registros software. Por ejemplo, yo diría aquí hay de derecho o de... Bueno, que no sean ingeniería, ¿cierto? Entonces, digamos, otros software ¿cómo hacemos software? Exacto. Entonces, digamos, hay software, digamos, lo pueden hacer unas apps con los muchachos de ingeniería de sistemas que hagan una app, por ejemplo, es un reglamento, unos apps de algunas cosas que sean competentes a las áreas. Pienso que por ahí también se podría direccionar esos temas. Entonces, las combinaciones de conocimiento también nos ayudarían mucho con eso y activarnos a nuestros pasantes que a veces los sacamos a otro lado y las necesidades están acá adentro. Entonces, ¿cómo podemos mezclar esas necesidades acá? Ese es un desafío, ¿no? Y de hecho, bueno, de hecho, eso es lo que yo les quería hablar de las oportunidades. Bueno, digamos que hoy en día es mucho más fácil crear software que hace 10 años, ¿sí? Entonces, ¿por qué es mucho más fácil? ¿Se necesita ser desarrollador? No, no necesariamente. ¿Listo? Existe una gran cantidad de plataformas en línea que permiten, digamos, a los investigadores, a los profesores, a todos los demás y, digamos, quitémosle el nombre de software, hablemos de recursos, ¿sí? Es mucho más, digamos, mucho más adecuado el nombre y suave también para que lo tomemos por el mejor lado. Entonces, hoy en día existen muchas herramientas, por ejemplo, para crear recursos. Entonces, estos recursos pueden ser creados sin conocimientos de programación y pueden ser creados como prácticas de clase. Es algo muy interesante. Entonces, decíamos nosotros, pues, digamos, que no necesariamente tienen que ser cursos de ingeniería. Ustedes, pues, como docentes de otras áreas, podrían ser docentes de inglés, docentes de matemáticas, podrían, o sea, proponer proyectos con los estudiantes para que ellos entreguen recursos que de alguna forma contribuyan en esa área. Recursos para el área matemática, recursos para el área inglés. Y existen muchas plataformas. Yo les voy a mostrar ahorita una en la cual creamos un recurso acá y ese recurso no escribimos una sola línea de código. Ustedes saben que los desarrolladores escriben código, pero nosotros no escribimos una sola línea de código para generar ese recurso. La plataforma se llama Cost Club. Es una plataforma para hacer juegos. Esa plataforma empieza a arrastrar elementos, empieza a configurar diferentes cosas y básicamente uno puede desarrollar algo muy sencillo viendo un video de YouTube. En unas dos horas puede empezar a hacer algo. Entonces, ese tipo de herramientas que han venido dinamizando lo que se llaman las herramientas de desarrollo permiten y tratan de romper esa barrera que hay entre el usuario y el computador y seamos más explícitos entre el docente y los recursos que pueda desarrollar. Entonces, hoy en día es mucho más fácil crear este tipo de recursos y eso ¿qué quiere decir? Entonces, que estos recursos pueden ser material que se puede registrar y que pueda ayudar a posicionar a los grupos vuelvo a insistir a eso. Si es que el interés es participar y ayudar con la acreditación. Si el interés es posicionarse simplemente como un investigador reconocido pues entonces hay que seguir apostando a la revista. Pero yo creo que a todos nos interesa que la universidad vaya hacia adelante y que los grupos se potencien y todo lo demás. ¿Listo? Bueno. Listo. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los requisitos para hacer un registro? ¿Registro un recurso o registro un software? Pues lo primero es tener el ejecutable o como tal pues el archivo que desde el cual al darle doble clic se pueda lanzar digamos la herramienta o el recurso que se desarrolló. Y lo otro es un manual de usuario. Un manual de usuario el manual de usuario pero lo que explica es cómo funciona simplemente. No cómo está hecho cómo funciona. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los diferentes elementos que deben tener? ¿Listo? Y los pasos ahorita les muestro algo que desarrollamos que se desarrolló o se creó. ¿Cuáles son los pasos para hacer el registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor? Entonces aquí lo organizamos cuatro pasos. Lo primero es registrarse en la plataforma de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Entonces este es el primer paso. registrarse ahí. Entonces al registrarse les van a dar un usuario y una contraseña. ¿Listo? Después una vez ustedes ingresan a la plataforma ahorita lo haremos se van a registrar los autores y o productores de esa obra. Entonces los autores pueden ser ¿quiénes? Todos los que contribuyeron de alguna manera con el desarrollo. Entonces pueden ser los estudiantes los profesores. Recordemos que a diferencia de un artículo en un producto software pueden ir muchos autores. Pueden ir muchísimos que contribuyeron de alguna forma. En un artículo por ejemplo si ya son seis autores ya no se empieza a mirar eso mal. Entonces lo ideal sería las universidades públicas por ejemplo dan un puntaje más alto cuando son tres autores máximo. De ahí para allá empiezan a disminuir. Entonces pero en el software es diferente. En el software ustedes pueden incluir varias personas y esto puede ser estratégico donde se pueden empezar a crear nexos entre las diferentes facultades nexos entre los diferentes programas etc. Entonces se registran los autores que son quienes contribuyeron de manera intelectual y también los productores. Posteriormente se registran los datos del software. ¿Qué son los datos del software? Pues ¿qué tipo de obra es? Si es una obra que es derivada es decir que se creó a partir de algo que ya estaba hecho o si es una obra originaria en qué año fue creada ¿sí? ¿cuáles son las características? ¿en qué plataforma fue construida? Digamos esos son algunos datos que ahorita los miraremos y posteriormente y para finalizar lo que se hace es cargar el software como tal y el manual de usuario. ¿Listo? ¿Esto tiene algún costo? No, es gratuito. O sea la Dirección Nacional de Derechos de Autor hace todo este proceso de manera gratuita. Y entonces en teoría después de 15 días pues se genera un documento como que les voy a mostrar se genera un documento 15 días a la membrana a la vez entonces vamos allá aquí tengo que se les muestra este es un ejemplo de un registro sopa de una rápida ¿sí? que dice más o menos en julio del 2018 entonces lo más importante del registro es este número este número es el que se lo van a pedir en el celular 368 120 corresponde al libro al tomo y a la partida de esto que ha registrado ¿listo? aquí aparecen los datos de las personas los autores diferentes autores estos son algunos estudiantes miren cuántos autores son son varios ¿sí? también el productor el que coordinó todo el proceso los datos de la obra cómo se llama el título cuál es el año de creación el país clase de obra inédica es una obra derivada partimos de elementos del software libre es una obra en colaboración porque trabajaron varias personas en este software se adjunta el programa del computador y el material auxiliar aquí está la descripción de la obra que es un párrafo muy corto ¿sí? que describe cuál es la funcionalidad y posiblemente en qué fue hecho entonces como les digo no necesariamente tienen que ser desarrollos hechos por digamos por programadores eso es lo que queremos desmitificar aquí en esta en esta sesión pueden ser desarrollos o pueden ser recursos construidos a partir de herramientas que ya están disponibles entonces y que podemos aprovechar y que estamos desaprovechando de alguna forma ¿ya? bueno y finalmente pues los datos de quien lo solicita y ese es el famoso registro son dos son dos hojas donde aparecen los nombres de los autores las características del programa y ese es el dato que te piden en el CERLAG ¿listo? entonces por ejemplo este convivio de 2018 entra dentro de la ventana de observación que va a ser por ciencias ahorita en 2019 cuando haga la medición de los grupos ¿ya? entonces entra dentro de la ventana de observación y ya puntúa con un producto tipo A o tipo B según se quiera ¿listo? bueno sigamos entonces ahora sí aquí quiero que también me ayude el ingeniero Ricardo ¿sí? claro ¿cuáles son las oportunidades entonces para nosotros como docentes por ejemplo o como investigadores las oportunidades son pues aprovechar toda esta cantidad de herramientas que están surgiendo y que nos permiten crear recursos de manera más efectiva ¿ya? porque una de las limitantes es por ejemplo bueno se tiene como que el desarrollo es un proceso complejo de hecho si lo es es algo difícil que es algo inaccesible ya que no se puede acceder pero existen herramientas que permiten a los investigadores a los docentes que no conozcan de programación poder aprovechar y poder crear recursos hace rato hablábamos con Fabián es un hombre que uno de los elementos diferenciadores es la creatividad si usted tiene la creatividad y tiene las buenas intenciones y la voluntad de crear un recurso puede aprovechar esas herramientas y puede crear un recurso bien interesante sin que usted tenga conocimientos amplios de programación ¿sí? pero es una pregunta es que nosotros desarrollamos este año una aplicación pública para la enseñanza de las leyes de Newton se llama ya está terminada está muy chévere estamos pensando también en la posibilidad de hacer una aplicación móvil desarrollada sobre Android en términos que hay libre en la tienda de Android en la tienda de Play Store entonces sería más recomendable primero hacer el proceso de registro o no choca una cosa con la otra ¿cómo sería la situación? yo pienso que no no choca no choca ¿sí? porque digamos y es algo muy estratégico digamos es algo estratégico subirlo a la tienda porque eso permite que se difunda más lo que lo que hace los derechos es digamos el registro es protegerlos a ustedes como autores eso es lo que hace entonces en caso de que alguien quiera adueñarse de esto y utilizarlo para otros fines por ejemplo hacer ingeniería inversa modificarlo entonces eso es lo que lo protege pero es algo pienso que es algo complementario la sugerencia la sugerencia es que se hagan las dos cosas que se haga el registro entonces digamos este registro es para que puntúe también a nivel de conciencia si no se puede perder pero yo pienso que son dos cosas complementarias los protege de todas formas pero si se puede hacer a la par no es un requisito ¿está bien? ¿por qué te voy a preguntar? ¿por qué se llama? no sé estamos en Colombia y hay gente muy vivante cuando se dice si lanzan el software en App Store y no lo han registrado ahí no puede tomar esa idea la puede patentar o la puede registrar y le puede romper a la persona no hay idea mejor hacer el registro y luego lanzarla sí bueno igual me imagino que ellos van a subir el software pero digamos el instalador el instalador como tal el problema con las lo que pasa es que esto no te protege las ideas esto protege el desarrollo como tal no hay algo que nos garantice que alguien va a sacar una idea y la va a realizar eso no lo podemos garantizar de las ideas lo que podemos proteger es el software o sea que digamos que no se hace el inverse y luego mañana va a aparecer alguien diciendo miren esto no lo hicieron ellos como les digo es algo complementario se puede hacer no choca pero no te protege de alguna forma las ideas esto digamos es buena la pregunta ¿por qué? porque digamos esto no son las patentes estos son registros que te protegen digamos de alguna forma que alguien tome eso y diga esto lo hice yo eso es de alguna forma como la justificación listo bueno entonces aquí hay dos aquí hay dos plataformas que hay un ¿esta cómo se llama ¿en qué Ricardo? esa se llama Apps Inventor ajá entonces eso Ricardo ahí viene la palabra Apps Inventor es es una herramienta que permite hacer apps para teléfonos o las para Android entonces la idea es ahorita los grupos de investigación los muchachos le están trabajando esta herramienta pero a veces no saben en qué ponerse a trabajar entonces la idea es a ver si con otros programas se puede hacer un Apps para cualquier cosa por ejemplo para socializar un código estudiantil por ejemplo ahorita que reformamos el reglamento estudiantil podemos hacer un Apps en el cual nosotros podamos acceder mucho más fácil a eso se puede registrar como para hacer más digerible ciertos textos contenidos me refiero con respecto a los humanísticos ya para la ley general pues la ley las ideas vuelan entonces ahí si nosotros tenemos que ponernos es que nuestros grupos sean servidores al resto de programas que traigan las ideas y que ellos empiecen a desarrollar lo que el docente quiere hacer por ejemplo yo la estima que no viene la astronomía para unas recetas comunicación social para muchas cosas o sea se puede hacer mucho con ello entonces estas plataformas por ejemplo facilitan ese proceso de desarrollo no hay que desarrollar desde cero sino más bien configurar palabra no es configurar y esta es como la nueva onda de las aplicaciones entonces obviamente si se hacen desarrollos desde cero también se van a poder registrar ¿listo? y esta otra es un entorno llamado Construct Construct versión 2 no sé si lo conocían ¿conocían o no? esta herramienta Construct 2 permite hacer juegos ¿listo? entonces para hacer los juegos ya tiene preconfigurada una gran cantidad de cosas de hecho intencionalmente pues para esta charla la semana pasada empecé a hacer digamos a aprender a manejar esta plataforma si aquí les quiero mostrar un producto de esta plataforma que ahorita vamos a registrar ¿listo? no sé si aquí se puede ampliar yo les voy a mostrar algo que se desarrolló aquí en o no se desarrolló esa palabra digamos que la tenemos los ingenieros como tatuada ¿no? pero esto no es desarrollo esto es como si se hizo uso de esa herramienta para que se hizo uso en ese sentido en la página del zip piden códigos y todo eso entonces los códigos de esto ¿cómo se suban? ¿en la página de qué? en la página del registro ¿se piden códigos en qué sentido? es el código en todo esto ahorita lo vamos a hacer ¿cierto? sí ahorita lo miramos entonces bueno esto fue desarrollado en 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 realmente esto lo hice en menos de una semana es un es una herramienta muy sencilla para por ejemplo motivar a los estudiantes en cuanto al en cuanto al aprendizaje de los números en inglés entonces aquí va bajando va bajando el elemento pero estas son nubes no me van a hacer nubes pero se debe de hacer algo algo como rápido entonces esta herramienta por ejemplo puede ser un recurso ¿ya? si ustedes se dan cuenta la semana pasada hablamos de la especialización de que de que existen recursos abiertos ¿sí? entonces esto la red está llena de estos recursos pero a veces uno dice bueno hacer eso no lo veo como un limitante ¿sí? porque a nivel de desarrollo pero plataformas como estas se permiten crear cosas que son sencillas y que realmente pueden ser útiles para el proceso de la docencia ¿sí? por ejemplo solamente para solicitar esta herramienta por ejemplo ahí baja el 5 abajo se escribe el 5 si abajo se escribe el 5 o el número que sale ahí eso es lo que hace únicamente ese prototipo y ese es el entonces a medida que vaya escribiendo empiezan a bajarlos con más listo con más velocidad entonces digamos que esto se puede utilizar en una clase en una práctica en una sala ya o sea genera esto lúdica y aparte esto se puede registrar esto se puede registrar ¿por qué? pues porque genera genera algunos archivos que son ejecutables entonces lo que hizo ¿qué es lo que vale? vuelvo acá a lo que hablábamos con Fabián antes de la la presentación que es lo importante acá y lo que tú mencionaste por ejemplo las leyes de Newton juega mucho la creatividad si ustedes tienen esa creatividad ¿sí? miren que existen estas herramientas que se pueden potenciar y no solamente para el inglés para diferentes cosas para física para matemáticas ¿sí? para aquí hay gente ambiental también ¿no? para el tema ambiental por ejemplo el propio que trabaja con las alertas tempranas de los sistemas también se puede registrar una gran cantidad de cosas que pueden registrar y que de alguna forma la motivación es que esto no sea solo para los ingenieros ¿sí? sino que para todas las personas que están trabajando en diferentes áreas y que pueden ustedes o a través de los estudiantes hacer proyectos de clase donde se generen este tipo de recursos que de alguna forma aportan a la clase y también a nivel investigativo ¿listo? entonces este es un ejemplo de un producto que como les digo vamos a registrar ahora ¿listo? bueno pues vamos acá entonces son plataformas esta es una plataforma que se ha venido desarrollando y que estoy haciendo un barrido de diferentes plataformas existen muchas más plataformas que son abiertas que son gratuitas también y que se pueden utilizar así como hay otro que se llama GDevelop y otra serie de plataformas que ustedes pueden utilizar como les digo sin ser desarrolladores ¿ya? y que se pueden utilizar en las clases entonces por ejemplo en la especialización TIC el profe Ricardo o la profe Clara presentan diferentes herramientas de este tipo que se pueden utilizar para crear recursos y que se pueden registrar y que nosotros estamos desaprovechando ¿ya? ¿por qué estamos desaprovechando? porque como les digo existe la concepción de que para crear estos recursos se necesita un amplio conocimiento de programación ¿ya? entonces esta no es una charla para los programadores sino una charla para que aquellos que no desarrollan también se incluyan dentro de esta temática ¿sí? ¿qué les parece esto? es interesante ¿no? esto está muy bien y por ejemplo esto ha dinamizado bastante los desarrollos el profe Ricardo ya le comentaba de aquí salió la motivación él había presentado en uno de los cursos de la especialización en lo de APP Inventa y creo que les había definido a ellos unos requisitos para que hicieran estos recursos sin embargo pues no no habíamos hablado de los registros entonces estos recursos a veces se pierden por no registrarlos yo les decía imagínense por ejemplo mi compocauta 2019 que se llega a 2019 se generaron 100 registros software ese es un número considerable ¿considerable? ¿para qué? pues para posicionar los grupos para el tema de lo que hablábamos de la acreditación etc. ¿listo? bueno después de toda esta de toda esta chacha que les he hablado un poco y que espero que los deje motivados de alguna manera para eso entonces vamos a mirar y vamos a hacer un ejemplo práctico ¿sí? del tema de la División Nacional de Derechos de Autónomo ¿listo? entonces yo aquí traje ya aquí traje algunos algunos recursos que la idea es que quiero ahorrarles desde el portal aquí la División Nacional de Derechos de Autónomo ¿listo? entonces ustedes lo pueden buscar como D-N-D-A ¿sí? División Nacional de Derechos de Autónomo entonces aquí está esta es la página de la División Nacional de Derechos de Autónomo ¿sí? aquí hay una parte que no, no se ve aquí entonces esta es la página de la División Nacional de Derechos de Autónomo y ustedes la pueden buscar en Google va a ser como D-N-D-A pues como D-N-D-A aparece entra acá ¿sí? y aquí hay una parte donde dice registro de obras ¿ya? ¿qué se puede registrar? ustedes pueden registrar no solamente software sino pueden registrar documentos obras artísticas y ¿listo? entonces en mi caso pues yo ya estoy registrado pero podríamos hacer el ejercicio de registrar un usuario nuevo ¿sí? por ejemplo claro ¿listo? entonces ¿qué pena? es que lo que pasa es que lo que pasa es que se ve un mantenimiento se nos hicieron una la red en la IP entonces el portal no está direccionado a Google directamente acá no debe ser nada exacto entonces entonces voy a reinstalar aquí usuario nuevo listo entonces aquí ya quedó voy a ajustar entonces ya quedó registrada aquí clara ¿sí? entonces bueno aquí podemos entrar ¿sí? aquí me piden una pregunta de seguridad entonces colocándole cuál es el apellido de su padre bueno entonces es como los datos para registrar cualquier otro formulario que tengamos en línea listo entonces clara ya quedó registrada si ustedes se dieron cuenta pues nos pidieron es muy importante colocar la fecha de nacimiento el correo ojalá colocar un correo bueno si lo vamos a registrar a nivel de Unicompa-Cauca colocamos ese correo acuérdense pues que hay docentes que trabajan en diferentes universidades entonces pueden utilizar como estrategia un correo que sea más que sea personal o que sea genérico ¿listo? bueno listo bueno entonces como ya quedamos registrados digamos que eso eso es como la parte la parte sencilla la parte donde debemos dedicarle más atención es cuando ya vamos a registrar el software entonces viene que en la parte de la dirección nacional de derechos doctora para el usuario nuevo que ya lo hicimos y vamos a ver en el caso de que el usuario ya esté registrado ¿si? que son los pasos que les digo ¿listo? ¿listo? bueno entonces aquí vamos a entrar con el correo de clara seburbano arroba y la contraseña que es ¿número de la contraseña? seburbano 123 ¿listo? entonces aquí ingresamos bueno y miren entonces hasta el momento pues aquí deberían aparecer los productos que ya están en trámite a los que se hayan registrado les voy a mostrar el mío que tengo como algunos 7 productos que ya están algunos están en trámite pero otros ya se han registrado entonces acá a la izquierda si ustedes se dan cuenta aparecen los tipos de o sea de registros que yo pueda hacer ¿listo? entonces aquí aparece el software aparece obra audiovisual obra musical obra artística obra literaria miren que dentro de obra literaria también aparecen documentos de investigación o sea que se pueden se pueden digamos registrar sin embargo cuando ustedes entran al CBLAC lo que tiene más peso como tal es el software o sea que el software si lo podemos registrar directamente ¿listo? entonces ingresamos aquí donde dice software que era la pregunta que me hacía Diego al comienzo les aparece ese código pero digamos ese es cuando ya ustedes tengan registro pero acá a la izquierda escogemos la opción software y aquí nos muestra los cuatro pasos que yo les estaba mostrando en la diapositiva entonces aquí le damos iniciar y bueno aquí les voy a ir explicando más o menos que es todo esto y aquí llegamos pues por defecto nos va a cargar aquí los datos del solicitante en este caso sería a CLAR CLAR es la que está solicitando el registro software como tal entonces aquí quiero explicarles algo que es muy importante y era lo que Diego estaba preguntando entonces ¿cómo lo voy a registrar? lo voy a registrar en nombre propio en representación de un menor de edad en representación de una persona jurídica o en representación de una persona natural ya listo miren las implicaciones de todo eso vale cuidado entonces si yo lo registro a nombre propio ¿qué quiere decir? o sea quiere decir que Clara es la autora en conjunto con otros compañeros de ese software y ahí no estaría involucrando a la universidad entonces a primera vista ustedes pueden decir no o sea aquí estoy robando a la universidad entonces no hay que tener cuidado con eso ¿por qué? porque este registro que ustedes hagan luego va a ser digamos de alguna forma enlazado con el group lag y enlazado con el cv lag entonces este en nombre propio es la forma más efectiva de hacer el registro ¿qué quiere decir más efectiva? pues digamos eficiente es más bien la palabra más eficiente ¿por qué? porque ustedes van a hacer más rápido el registro el registro va a salir más rápido si ustedes ya lo registran a nombre de una persona jurídica entonces ya tienen que entrar a hacer papeles ¿ya? entonces en los papeles donde se sean los derechos donde se diga que ustedes renuncian a los derechos y que esto va a quedar a nombre de la universidad ¿listo? pero todo queda indiquiado exacto exacto entonces la forma más rápida de hacerlo es a nombre propio ¿estamos fallándole a la universidad? no ¿por qué? porque la universidad no tiene definido todavía políticas para los registros software ¿sí? la universidad del Cauca tampoco las tiene el colegio mayor tampoco las tiene les digo porque ya he hecho la consulta entonces no tiene las políticas definidas y si nosotros quisiéramos hacer esto con una persona jurídica entonces nos tocaría llamar a un abogado a hacer un contrato una definición y se ha demorado mucho se ha demorado mucho por ejemplo Clara tiene una amiga ella ha querido hacerlo como persona jurídica y lleva seis meses tratando de hacer el registro y no ha podido ¿sí? porque entonces le devuelven el papel le devuelven el contrato entonces si ustedes lo hacen a nombre propio no le están fallando a la universidad ¿por qué? porque luego este producto va a quedar registrado en el Gruplag y en el CBLag entonces de esa forma salen ganando los dos tanto la universidad como los autores en este caso podrían ser los estudiantes ustedes como profesores etc. entonces mi recomendación para la pregunta de Diego es que lo hagan en nombre propio no nos compliquemos para esto ¿sí? porque a la larga la universidad se va a ver beneficiada sí o sí aparte que no hay unas políticas de la universidad entonces ¿para qué nos complicamos? ¿sí? entonces esa es la sugerencia que hago acá entonces le colocamos a nombre propio y continuamos al paso 2 ¿qué nos pide en el paso 2? en el paso 2 si ustedes se dan cuenta hay dos secciones acá una sección para los autores y otra sección para los productores ¿sí? digamos que de alguna forma los productores fueron los que coordinaron este proceso supongamos que ustedes desarrollaron vamos al caso de ¿cómo me repite el desarrollo? Edwin Newton Edwin Newton entonces ellos crearon un recurso y lo coordinaste tú y ayudaste ¿y quién más contribuyó ahí? los compañeros del semillero compañeros del semillero que son estudiantes ¿entiendes? estudiantes y profesores estudiantes y profesores entonces por ejemplo en los autores van a ir todos los estudiantes y los profesores y en los productores pueden colocar a los profesores ¿sí? esa es la forma como se puede hacer porque son los que ayudan a producir producir pues es todos los eslabones de la cadena ayudan a diseñar la idea a coordinar todo el proceso todo el proceso de publicación por ejemplo en ese repositorio entonces acá pueden colocar a los productores a los profesores y aquí se colocan a todos ¿listo? entonces vamos a registrar registremos ahorita el que les mostré el de constru entonces aquí pues Clara por defecto ya aparece acá simplemente aquí a la derecha le doy como ingresar autor ¿ya? entonces ella ya aparece como autora ¿listo? vamos a registrar a los otros profes que colaboraron con ese recurso ¿ya? en este caso está el que les habla entonces aquí aquí me pide que registre los datos de ese autor entonces sería documento del autor miren que hay algunos datos que son obligatorios y otros no aquí me pide la cédula y la nacionalidad entonces todo eso tenemos que hacerlo de manera ¿listo? detallada entonces el nombre del autor me voy a colocar mi nombre Diego está haciendo el proceso no tengo la dirección de el otro autor ni la cédula sí importante la cédula la cédula y el correo ¿pero después se puede agregar los o ya no? no la cédula es fundamental contar con la cédula y el correo de resto nada más aunque el correo no es obligatorio miren el correo no es obligatorio lo que es obligatorio es la cédula ya entonces por ejemplo escriba en la ciudad de residencia pues esto hay que llenarlo esto si es ¿qué te falta Diego? cédula listo entonces aquí vamos llenando estos datos para que esto quede registrado aquí me pide otra ciudad domicilio no es necesario la dirección tampoco no es necesaria el teléfono si queremos lo llenamos listo y el correo electrónico entonces voy aquí a llenarlo con un correo con un correo bueno entonces aquí ya ingreso el autor y si ustedes se dan cuenta acá ya me aparecen los dos autores ¿sí? los autores y repito el mismo proceso ahora sí voy con el profe Ricardo acá aquí tengo los datos de Julio Ricardo este me hace de la cédula no me parece la cédula bueno entonces ya tengo los datos del profe acá aquí me pide la nacionalidad el nombre del autor entonces Julio Ricardo ¿quién me pide la ciudad de residencia? ¿quién me pide la ciudad de residencia? ¿y dirección del autor? el teléfono coloquemos 311 646 ¿está bien? no 6 ¿y el correo electrónico? perfecto o ed es arroba en la universidades públicas por ejemplo que yo lo escucho ahí dialogando también se puede solicitar puntos por el software en ese caso pues hay que registrarlo y esto se envía a unos revisores a unos pares de conciencia que ellos se evalúan ahí y según eso le dan una clasificación ¿ya? y de alguna forma pueda que la revisión les vaya bien o les vaya mal de todas formas el registro para conciencias tiene un peso tiene un peso importante en la revisión que hagan los pares pues ya no es saber cómo les vaya una pregunta en cuanto a lo que se carga como tú dices es el .exe y el manual ¿cierto? el manual no importa en qué programa uno haya desarrollado solamente si yo tengo una aplicación en Maldab y genero el .exe que uno le puede generar la carga igual no importa no importa no importa sí porque porque hace parte ya del ejecutable como taco simplemente especifica ¿sí? bueno ¿listo? seguimos entonces vamos a registrar aquí estamos aquí a Gustavo vamos a meter otro compañero acá para que ustedes miren una vez en curso para que empaque a la pintura Diego aquí que me enviaron ¿dónde es el doctor? es Gustavo sí Gustavo Duarte pues estos son compañeros de la especialización Gustahín Moreno es sí aquí en Comisilio del autor entonces aquí es cuestión de empezar a buscar un poco y encontrar aquí compañero listo tenemos correo electrónico ¿lo tienes? ¿qué es este? Gustavo Duarte pues ahí estos datos hay que tenerlos a la mano para que no se cierre la sesión ¿no? ¿cuál es esto? Diego por ejemplo empezó a hacer el registro y no tenía la célula entonces pues se le cierre la sesión listo entonces ya ya quedamos aquí con los autores ¿listo? ya estos son los autores y aquí entonces la idea es llenar a los productores en este caso los productores pueden ser los mismos o puede ser una sola persona que ayuda a producir el software en el caso por ejemplo de los docentes y los estudiantes podrían ser los docentes acá abajo y acá abajo docentes y estudiantes entonces ya puede figurar uno como autor y productor ¿listo? entonces acá vamos a colocar 10-301-274 y aquí me pide el primer apellido por ejemplo ¿listo? ¿listo? ¿y es obligatorio aquí la dirección del productor? voy a colocar voy a colocar una dirección entonces pueden colocar la dirección institucional o la dirección física frontera entonces ingrese entonces aquí ya queda miren este caso este registro este registro queda con cuatro autores y queda con un productor esa es la primera fase así hemos completado la primera fase que es la de registro de los autores y o productores entonces vamos al siguiente paso en el siguiente paso entonces ya nos van a preguntar las características de la obra que vamos a registrar ¿listo? entonces aquí ya nos piden esto entonces miren ¿qué es lo que nos piden acá? nos piden cómo se llama la obra que la describamos ¿qué es describirla? pues decir ¿para qué sirve? ¿en qué sirve? y uno puede colocarle ahí por ejemplo ¿en qué fue hecho? si quiere el año de creación ¿sí? el tipo de obra si es miren que por defecto coloca obra en colaboración ¿por qué? pues porque hay cuatro autores entonces es obra en colaboración luego me preguntan si es una obra derivada o si es originaria entonces como en este caso esto fue hecho con construct entonces digo que es una obra derivada si lo hubiese hecho en un lenguaje de programación desde un inicio entonces sería una obra pues originaria si uno la realiza y se manda eso ¿qué? como la estás programando entonces es una obra originaria ya en este caso es una obra derivada porque estoy utilizando Postul ¿ya? entonces cuando lanzo la aplicación aparece Postul ¿listo? acá me dice por ejemplo si es una obra anónima si es una obra póstuma ninguna de las anteriores ¿ya? eso es lo que voy a hacer acá también me preguntan por ejemplo si es una obra por encargo si es un funcionario que ejerce sus funciones o ninguna de las anteriores ya les aclararé pues esto pasa ¿por qué? porque a veces en los contratos de los trabajadores aparece que tienen que desarrollar un software que ese no sería nuestro caso ya acá todos somos docentes e investigadores entonces digamos que dentro de nuestras funciones no está a no ser pues que hay alguien que esté contratado aquí para desarrollar software y su contrato sea ese ¿ya? pues en nuestro caso nosotros no hacemos la obra por encargo sino que es el resultado de investigación entonces sería ninguna de las anteriores bueno entonces voy a empezar a llenar aquí entonces este les voy a mostrar el manual de usuario de esta herramienta el manual de usuario no tiene que ser algo muy complicado ¿si? se los digo porque había registrado varios productos entonces este es el manual de usuario por ejemplo esta herramienta que se llama la Numbers 1.0 el manual de usuario primero es una descripción general ¿si? que esta es la que yo voy a copiar allá en el registro software luego los requerimientos técnicos entonces simplemente aquí mencionar que para que esto pueda funcionar se necesita que bueno se puede correr cualquier de esos navegadores ¿si? en el caso de las aplicaciones desarrolladas en Java por ejemplo que tenga Java por ejemplo en el caso del compañero pues que sea un celular con características con sistema operativo Android y a continuación es el funcionamiento es decir ¿cuáles son los pasos? bueno primero ejecuto el programa después una vez ejecutado pues le digo aceptar y después empiezo a describir los diferentes elementos ¿si? lo que se hace ¿qué pasa si ingreso un número bien? ¿qué pasa si ingreso mal? ¿si? y ¿qué pasa cuando falla? ¿qué pasa cuando termine el juego? y ese es el manual de usuario algo muy muy corto bueno puede ser más complejo sí depende de las necesidades en ingeniería son falsas hay normas pero aquí no hay necesidad de seguir esa norma puedes hacerlo simplemente explicando cómo funciona ¿si? o sea ¿qué haría un usuario que accede a este programa para poderlo manejar? ¿ya? ¿listo? bueno entonces seguimos entonces el título de la obra entonces ya lo dijimos que era exacto versión 1.0 ¿listo? entonces descripción de la obra entonces esto ya lo tengo acá quiero más bien copiarlo es acá ya lo tengo ya lo tengo escrito pero ustedes pueden redactarlo también entonces entonces miren que aquí dice este párrafo lo que dice es ¿qué hace la aplicación? y en qué fue hecha entonces voy a copiar esto aquí y esto es lo que voy a utilizar acá para 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 escribir la obra entonces aquí ya queda el año de creación entonces importante pues para la ventana observación colocarle 2018 ¿cierto? aparte porque no estamos en el 2019 entonces esta es una obra editada no es una obra inédita país de origen colombiano es una obra en colaboración ¿por qué? pues porque participaron varios ¿listo? es una obra que es derivada ¿sí? una herramienta web ¿sí? porque trabajamos con herramienta web en el caso del compañero que me dice la generidad es de MATLAB desde cero entonces como tal sería una obra original ¿ya? ¿ustedes también ¿en qué le hicieron? por ejemplo ¿ustedes lo hicieron desde cero? no, lo trabajamos en 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 ¿andré estudios? tal vez ¿andré estudios? ¿por qué dicen? si lo hicieron con en estudio entonces es originario porque están desarrollando desde cero ¿listo? es una obra anónima pues no digamos que nos interesa es que aparezcan pues una obra póstuma pues hasta ahora no hemos muerto ninguno en ninguna de las anteriores y por su elaboración entonces ya les dije que ahora por encargo el funcionario público en ejercicio de actividades no aplican para ninguno de los que estamos acá a no ser que tengamos un contrato explícito de desarrollo en el SENA por ejemplo se suele contratar profesionales para que ellos desarrollen entonces en ese caso aplicaría pero acá entonces ninguna de las anteriores y aquí nos piden ¿qué queremos ingresar? entonces por ejemplo el material auxiliar en este caso lo chuliamos aquí sería sería el manual de usuario y el programa de computador y esto si ya se quiere ahondar por ejemplo en la descripción del software o sea diagramas diagramas de diagramas UML y todo lo demás pero entonces basta con estas dos cosas nomás y le damos continuar el paso 4 ven que es muy sencillo y en este paso lo único que hacemos es agregar estos dos elementos si por defecto queda no esto es el tema de cómo quiero que estén los derechos de la obra y aquí me van a aquí me va a pedir que ingrese miren es el material auxiliar que puede ser puede ser una diapositiva pueden ser diapositivas pueden aduntar diapositivas con el manual de usuario puede ser un PDF un DOC X y acá por ejemplo tipo de archivo puede ser APK en el caso del compañero por ejemplo que va a subir un aplicativo o puede ser por ejemplo cualquier archivo comprimido RAR, SIP, MDB MDB es como Access mi ingeniero que por ejemplo tenía la intención de registrar algo con Access lo puede hacer si ven entonces pues manos a la obra entonces lo que voy a hacer es este en un verso 1.0 lo voy a comprimir en SIP disculpa al interior de esa carpeta ¿qué se tiene? al interior de esa carpeta tengo simplemente como este es un aplicativo web entonces tiene todo lo que me genera costum en el caso de ustedes sería el EXE el EXE o por ejemplo este desarrollo que tenemos está sobre el Raspberry escrito en Python sería el código nosotros registramos algo de Arduino entonces subimos ahí el código que va en Arduino y el código que va en el aplicativo sí sí claro entonces entonces bueno acá me están pidiendo el material auxiliar entonces el material auxiliar el material auxiliar lo que hago es subir el manual de usuario ¿sí? el que les acabé de mostrar subo ahí y acá donde dice programa de computador lo que hago es subir el archivo comprimido ¿listo? en la práctica miren que yo he subido hemos subido con algunos compañeros programas hasta de 80 megas entonces no hay problema no hay restricción ahí en el tamaño o sea 80 megas eso no porque miren que estos hay motores de juegos por ejemplo los que trabajan con Unity o los que trabajan con otro tipo de plataformas generan programas que son pesados ¿por qué? porque tienen mucha exigencia de máquina entonces finalmente le vamos a dejar finalizar registro entonces aquí ya me genera un comprobante de que esto está en trámite un comprobante de que esto está en trámite y este comprobante pues puede demorarse como mínimo unos 15 días en recibir entonces ahorita entro el mío para mostrarle entonces desde desde el portal de clara ya quedó aquí están los autores el productor aquí están los datos del software ¿listo? entonces si uno quiere puede digamos decir bueno fuera en caso de que quiera corregir algo y me preguntara y dije Ricardo y se podía después este es el momento de hacerlo y si no ya los datos quedan así cambiar eso ya es porque eso ya queda registrado en un libro ¿listo? entonces este es el momento de hacerlo ¿ya? entonces revisemos ahí claramente los datos están bien yo no vivo en Bogotá la ciudad de domicilio exacto exacto estuvo bien estuvo bien porque es en la idea ¿se ento? entonces ¿dónde? ¿dónde? ahí en la parte izquierda están los datos de sucesión ahí actualizados entonces miren que esto nos sirvió de ejemplo parece que nos toca ya 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 De hecho, no pensé, contrasen y confirmar contrasen. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya se sube ahí al CELA como tal, incluso por ejemplo en las convocatorias de las universidades también se está pidiendo ya no solamente los artículos sino que se está pidiendo estos registros, esto entra como en la parte de registros y patentes, si bien no es una patente es un registro que suma puntos, por ejemplo en el colegio mayor había unas convocatorias entonces por ejemplo esto pesa, esto tiene un peso de dos puntos dentro de la convocatoria casi lo mismo que un artículo de una revista que tiene tres puntos entonces desde todo punto de vista digamos que registrar esto es algo muy importante para los investigadores voy a mostrarles por ejemplo en el CELA como se puede hacer el proceso de registrar el software o por donde se registra, pide varios datos, entonces voy a ilustrarles así rápidamente como se hace, voy a entrar aquí para este ejercicio como el que acabamos de registrar no lo tenemos todavía voy a mostrarles uno que ya les gusta entonces en el CELA voy a explicarles como se hace bueno entonces miren que en el CELA de conciencias para pedagogía miremos por donde se entra su vida ah bueno, para los que van a entrar pues van a entrar por primera vez al CELA simplemente colocamos acá CELA y ahí nos sale el portal de conciencias entonces le damos clic ahí y llegamos y llegamos entonces pues aquí ya nos tiene el nombre documento de identificación o la contraseña entonces acuérdense que es muy importante para la ventana de observación la ventana de observación cierra ahorita el 31 de diciembre si, es de 5 años me parece entonces quiere decir que los productos que ustedes registren o sea, tienen todavía la posibilidad de registrar estos productos porque estas dos semanas de hacer ese proceso porque luego de diciembre ya no se van a tener en cuenta más productos para la medición de los grupos de investigación de hecho cuando entramos por ejemplo lo primero que nos recuerda es la participación en la convocatoria de medición de grupos y no solamente medición de grupos sino que medición de investigadores entonces acuérdense que se van a medir investigadores investigadores union investigador asociado investigador titular etc, etc, etc entonces todo eso es gracias a los productos que podamos generar ¿listo? bueno entonces acá a la izquierda aparecen los tipos de productos que podemos registrar entonces ahí donde está el puntero ¿qué dice? ayúdame producción técnica y tecnológica producción técnica y tecnológica entonces vamos a colocarlo por ahí y aquí en un apartado muy especial está SOP ¿listo? entonces aquí está el SOP si le damos clic ahí en el SOP pues ya nos aparecerán los registros ¿estos son los registros que ya se han hecho? entonces vamos a colocarle aquí crear SOP miren que al final aparece la opción de crear SOP entonces nos piden todos estos datos para el SOP es un poco más tedioso ya registrarlo acá ¿listo? entonces aquí ya nos van a pedir el nombre del SOP ¿si? el año miren que estos campos son obligatorios el mes ¿si? voy a explicarle así la ciudad bueno algunos datos no son obligatorios nombre comercial del producto si es que es un producto comercial entonces aquí les piden el producto tiene registro patente sector empresarial ninguno en el caso de ustedes tienen registro que ya lo hicieron ¿ya? entonces aquí les preguntan ¿y es el que le da el SOP es el que le da el SOP es el que le da el SOP si bien entonces el CBLAC y el registro SOP están conectados ¿ya? no es que sean cosas diferentes entonces aquí les van a pedir el título del registro ¿cómo se llama por ejemplo el SOP en el registro? el número de registro ¿ya? el de la el número de registro en este caso lo que hablamos aquí con el Inger Ricardo era es este es el número de registro este es el número de registro ¿sisto? después de que te dan el registro o sea en este momento no lo podemos hacer con el registro piso clara porque eso demora 15 días en el número de registro la fecha de solicitud aquí les piden la fecha en que se solicitó el registro en este caso aquí aparece la fecha miren bueno aquí no es obligatorio el nombre del titular entonces en el caso colocan ustedes ¿el producto tiene contrato de explotación? no ¿fabricación? no pues en nuestro caso como son como es software académico pues no lo vamos a de alguna forma explotar fabricar comercializar y esta era una pregunta que ayer hablábamos con el profesor David entonces algo que suma peso por ejemplo a este tipo de productos pero que no es obligatorio insisto no es obligatorio es que el software esté vinculado a algún proyecto de investigación entonces si está vinculado a un proyecto de investigación le van a dar un peso mayor peso tipo A pero si no está vinculado entonces lo que le piden es que hay una carta por ejemplo del decano del rector donde diga que ese software ha contribuido de alguna forma a la innovación y al desarrollo de procesos dentro de la institución eso es algo mucho más fácil si no se cuenta con el proyecto ¿en cuanto a lo del proyecto es solamente arrastrar el proyecto o hay que también hacer hay que hacer el registro del proyecto por aparte ¿sí? pero es registrar el proyecto y ya registrar el proyecto con ciencia acá tiene la forma de registrar proyectos ¿sí? entonces bueno por ejemplo aquí yo lo puedo registrar sin un proyecto asociado ¿sí? pero si si ustedes van a registrarlo con proyecto tienen que colocar el código el número del contrato número de radicado de informe técnico ¿ya? cosas que se pueden hacer yo sé que lo conocí en el proyecto y por ejemplo aquí la institución financiadora pues colocan en el compacauca lo buscan y estos datos son obligatorios estos son los datos propios de la descripción del software que son las fases del proceso de desarrollo entonces miren dice análisis diseño implementación validación eso es lo obligatorio entonces en el análisis ustedes pueden colocar los requisitos de este software por ejemplo el requisito del software que yo les mostré es que por ejemplo permita por ejemplo apropiar o mejorar los conceptos de los números en inglés ese sería digamos uno de los requisitos aquí en el diseño entonces por ejemplo todas las características del diseño entonces para el diseño se hizo uso de elementos gráficos propios de los juegos bueno todo lo que ustedes quieran escribir la implementación es por ejemplo en qué herramientas se desarrolló entonces por ejemplo se desarrolló para Android se desarrolló para MATLAB se desarrolló con Costrux se desarrolló en Access todo eso se va a colocar aquí y en la validación entonces colocan si esto se validó por ejemplo en un salón de clase o se validó con usuarios en un laboratorio entonces todo eso hay que colocarlo ahí lo demás no es obligatorio esta plataforma no es obligatorio ambiente tampoco y finalmente cuando ustedes le dan guardar ya queda registrado digamos que entonces entonces ya te aparece ya te aparece acá de esta manera por ejemplo estos son registros que ya se han subido de esa forma entonces miren que estos este es uno que ya está lleno miren entonces el análisis el diseño o sea que cuál es la recomendación cuando ustedes vayan a subir esto al CBLAC ya tengan un blog de notas con esos datos listos porque acuérdense que la plataforma de conciencias tiene se cierra se cierra constantemente entonces cuando ya hayan escrito algo sobre el análisis sobre el diseño sobre la implementación sobre la validación esto no es obligatorio pero son datos que no son difíciles o sea el análisis que los requisitos que ustedes definieron para ese software en particular el diseño las características de diseño que tienen en cuenta para ese desarrollo la implementación que era lo que preguntabas o sea cómo se implementó con qué herramientas se implementó miren acá lo que dice fue implementado en el lenguaje Python por ejemplo fue implementado con MATLAB fue desarrollado mediante Cosmos fue desarrollado para Android etc. la validación si se hicieron pruebas por ejemplo pruebas de usuario pruebas recuerden que el software tiene diferentes tipos de pruebas pruebas funcionales y ustedes están evaluando la funcionalidad pruebas de usuario si eso se validó en un salón de clase etc. y esos son los datos básicos que piden aquí lo llené sin ningún proyecto asociado esto no está asociado a ningún proyecto pero también suma aquí está el año de creación si lo ven y esos datos y también me piden el número del registro eso ya también está ahí básicamente esa es la forma como se puede subir esto listo entonces bueno y esto es lo que genera que era lo que me preguntaba el inger Ricardo estos son los datos que genera del registro del registro software entonces esa es la manera en la que podemos conectar el tema del CVLAC con el tema del registro software listo si el tema fuera el capítulo del libro entonces ya no coloco software sino cuál de esas opciones ah bueno si yo quisiera registrar un capítulo del libro bueno creo que es aquí un productor bibliográfica aquí el libro resulta el ya le digo creo que lo tenemos la pregunta la pregunta es un capítulo del libro digamos que un capítulo del libro es muy común ¿por qué? porque son son memorias que tienen un ICBN ¿si? entonces ¿por dónde se registran? bueno se registran por acá le dice producción bibliográfica libro resultado investigación capítulo del libro si pinchamos ahí aquí nos dice crear capítulo del libro publicado y miren los datos que nos piden son muy básicos el título del capítulo la página inicial donde aparece ¿si? ahorita se quiere dejarme el ejercicio para terminar el año el mes el nombre del libro si no aparece hay que crearlo si no aparece hay que crearlo ¿si? y por ejemplo la serie la edición si la tiene el lugar de publicación y el método de divulgación ¿listo? esa es la forma de registrar un capítulo del libro un capítulo del libro por ejemplo aquí Ricardo me pasó uno puede ser este que este está acá este puede ser un capítulo del libro el libro se llama tendencias en educación y para la diversidad ese es el nombre del libro y entonces los que escriben aquí pues tienen en este caso aquí están los que escriben ese es un requisito fundamental y aquí esto es lo importante que tiene un ICN ¿ya? por eso se llama un capítulo del libro ¿ya? ¿listo? es diferente de una revista ¿si? entonces acuérdense que la revista tiene un ISSN en cambio capítulo del libro tienen un ISSN entonces para el registro software pues les pide el título del libro que ustedes ya lo tienen acá la página donde aparece el publicado el aporte es decir la página donde aparece el artículo de Clara y Ricardo acá ¿si? entonces son datos muy sencillos que les piden aquí ¿listo? ¿qué se me hizo acá? ¿listo? el título ¿ya no es? ah si no me hizo en mi cera ¿listo? bueno voy a sacar unas conclusiones ¿listo? saquemos unas conclusiones acá entre todos me gustaría que las sacáramos entre todos ¿si? bueno podemos acuérdense que podemos seguir hablando bastante sobre todo esto yo he sacado tres conclusiones muy cortas lo primero es que digamos que los registros software de pronto los teníamos relegados y pensábamos que solo podemos aportar en investigación desde los artículos o productos de generación del nuevo conocimiento o sea artículos en revistas pero digamos que estos registros de recursos educativos y de software tipificados como productos de generación de innovación de desarrollo tecnológico de innovación tienen casi el mismo peso que las revistas entonces por eso estamos llamados como investigadores como docentes a aportar desde ese ámbito esa sería la primera conclusión que yo puedo sacar de esto la segunda conclusión que es esta acá es que para que nosotros podamos desarrollar esos registros no necesitamos no necesitamos contar digamos con de alguna forma con proyectos sofisticados podemos aprovechar el espacio del salón de clase para hacerlo entonces podemos dentro del espacio del salón de clase empezar a construir diferentes proyectos proyectos de aula en donde los estudiantes utilizando herramientas como las que les mostramos el app inventor construct puedan desarrollar esos productos imagínense que tenemos un salón de clase con 20 personas y formamos 5 grupos de 4 estudiantes generamos 5 registros software en un semestre en una materia eso es algo muy interesante simplemente es tratar de abrir un poquito el conocimiento si somos del área de matemáticas invitar a los estudiantes a que ellos aprendan esto es muy fácil lo que les dije ese juego que hice ahí lo hice mirando un video de youtube y no tuve que escribir una sola línea de código bueno segundo y el tercero va conectado pues a la anterior conclusión es inminente aprovechar la gran cantidad de herramientas que están surgiendo en la actualidad en la actualidad digamos que ya hay unas herramientas que están surgiendo y que son al alcance de todos como app inventor como construct como unity por ejemplo son herramientas que lo que buscan es que personas que no sean desarrolladoras puedan crear esos recursos educativos y que son recursos educativos entonces aprovechenlos y se puede aprovechar eso o aprovechar por ejemplo otros proyectos que tengan por ejemplo acá la profe nos ha hablado que tiene diferentes sistemas de alertas entonces se desarrollaron se pueden registrar también entonces esta es una oportunidad grande para todos para que puntúen a nivel de investigación y que ayuden a los grupos a subir les recuerdo el próximo año es la medición de los grupos hay medición de los grupos y después habrá más medición entonces nos están midiendo entonces la motivación inicial es que los estándares de conciencia se han subido entonces tenemos que cambiar de estrategia y la estrategia es aprovechar otros tipos de recursos y productos ¿listo? de alguna forma esas serían las conclusiones no sé si alguno de ustedes quiera colaborarme con alguna conclusión o algo por ejemplo el compañero pues sí tenemos que empezar con un proceso de sensibilización ¿no? con el cuerpo docente en este sentido realmente porque venimos con la con la con la idea siempre se ha venido con la idea de que producción intelectual es texto el artículo la cartilla lo que tú decías ¿no? y tenemos que abrirnos a a todo esto que que las nuevas tecnologías nos están brindando ¿no? desde productos de software y eso incluye entonces lo que estamos haciendo nosotros a la desarrollar aplicaciones móviles cursos en línea objetos virtuales de aprendizaje todas esas cosas aportan pero si tenemos que hacer es un proceso de de Inge Ricardo de de sensibilización con todos los profes ¿no? porque porque realmente uno ve en el aula el profe sigue siendo muy tradicional a la hora de de enseñar entonces tenemos que romper un poco esos paradigmas para que todos los profesores como tú lo dices Inge le apuesten a esta parte y como tú lo dices no tienen que ser necesariamente duros en la parte de desarrollo sino que hay muchos muchos recursos que que nos pueden permitir a todos aportar desde los proyectos de aula sería bueno la vicerrectoría académica para el otro año tiene proyectado desarrollar un diplomado en la parte de didáctica y lúdica sería buenísimo incorporar esta temática dentro de uno de los módulos del diplomado porque ese sería importante claro es la innovación si claro es que hay un potencial muy grande que estamos desaprovechando ¿listo? no sé si Diego por ejemplo quiere regalar otra conclusión ¿sí? importante de lo que hemos hablado y hemos discutido pues para complementar lo que dice Mauricio la importancia que tiene el formarse como investigador y poder transmitir eso hacia los quehaceres diarios del aula porque es que muchas veces los recursos por ejemplo los recursos que hay en la web que son gratuitos pueden impulsar que la clase de uno sea una clase que no sea normal tradicional y que nos pueda como institución dar ese valor agregado que tanto hablábamos y queremos forjar como profesionales ¿no? aparte que en la parte personal por ejemplo estaba viendo lo de la clasificación de como clasificación como investigador vemos que eso da o aporta también un reconocimiento a esa trayectoria que uno tiene que a veces que uno hace muchas cosas mejor dicho y a veces no lo registra y no lo tiene en cuenta y de hecho desde el CBLD yo creo que la mayoría conoce el 50% de lo que hay ahí para poder registrar digamos que es conocer ese aplicativo y darle ese sentido que tiene para una carrera como la que tenemos nosotros en la universidad como profesores como investigadores muy bien a ella la compañera una conclusión que quieras aportar bueno creo que pues realmente lo que dicen los profesores es súper valioso es importante empezar a destacar esa parte ¿por qué? porque hasta el momento puedes aprovechar también la ventaja de que en este momento no está regulado como tal exactamente qué tipo de software no te empiezan a valer en este momento valen todos mientras estén registrados ante la dirección nacional de la dirección entonces es una ventaja que no va a durar mucho tiempo igual pasó hace muchos años cuando empezaron las asistencias a los eventos y los artículos los primeros profes que aprovecharon eso los valieron casi todo y a medida que van pasando los años se van volviendo mucho más estrictos con esto entonces este es un momento clave en que empezamos a revisar todo lo que teníamos la verdad es que como tú lo mostrás es súper sencillo yo también tengo bueno ahora tengo dos registros y creo que también se demoró muy poquito los 15 días que dije son muy cumplidos y realmente pues aunque sean muy claros manualmente el sitio tampoco tiene que ser algo complejo y el código o la aplicación que es el ejecutable que no se va es lo único que en ese momento necesitamos si sería bueno también es cómo va a ser el modelito de la carta para que la universidad dé el soporte en el caso de que no esté asociado a un proyecto financiar porque es que ahí sí dice claramente que si se hizo bajo un proyecto financiado entonces muchas veces no es un proyecto de doble eso no son financiados se consideran de pronto proyectos solidarios otros proyectos que no tienen un proyecto como tal entonces seguramente desde acá si conocemos ya más o menos cómo se debe hacer la división de investigaciones nos colabora a todos porque no importa generando la carta claro entonces sería bueno ver esa parte de que es importante que diga la carta para que desde allí se empiece a generar y todos nuestros todos tengan muy valioso el aporte claro acuérdense que hay dos formas que esté vinculado a un proyecto y en caso de que no debe haber una carta de la dirección digamos de la parte investigativa del decano que mencione pues que eso sí es un aporte entonces valiosísimo el aporte allá atrás compañera alguna conclusión que quedó desde tu área completamente ajena al software al recurso y a todo esto me parece que es chévere que hagamos proyectos como más transdisciplinares digamos desde comunicación que soy la única tenemos muchas ideas pero claro nosotros no sabemos llevarlas a ese término y de pronto los ingenieros tienen la forma pero no saben cómo el trabajo con comunidades y tantas cosas que se pueden realizar entonces yo creo que si es chévere ser bueno ahorita estamos planteando el proyecto de las electivas para el programa y yo creo que con el tiempo eso va a llegar a los demás programas también que hayan electivas que sean transdisciplinares y que se puedan meter gente de comunicación allí y ustedes acá para hacer este tipo de cosas me imagino y me queda la pregunta si existen más cosas como estas pequeñas cosas de aula que se puedan meter no sé o sea que no son software pero de pronto son que se yo otras cosas que puedan meter no sé si se ve la que puntúen pero que a lo mejor que ellos hacen de las películas y habría que ver que otras cosas con la realidad nosotros en audiovisual tenemos el problema de la música original ahorita que voy a preguntar justamente eso porque yo tengo muchos proyectos pero como la música no es mía yo no lo puedo registrar antes de la realidad y entonces piden que el registro del fonograma o la partitura y por eso cobran más los músicos cuando quieren que la partitura esté incluida entonces no sé ahorita lo que hicimos fue para cumplir con el desintocentro lo metimos pero yo supongo que tiene hambre de volver diciendo que dónde está el registro de la música original y es que para nosotros es muy complicado como estudiantes como docentes que no es nuestra área que es comprar la música y la composición interesante ese punto lo que hemos hecho acá digamos con algunos ejercicios que hicimos es acceder a portales donde digamos esta música no tiene restricciones de hecho hay una licencia que se llama la Creative Commons yo creo que ustedes la conocen y hay muchos hay música que está licenciada bajo ese bajo Creative Commons entonces una recomendación digamos para agilizar este proceso porque sería tratar de utilizar esos recursos imágenes y que estén licenciados bajo este Creative Commons de hecho los recursos educativos abiertos que mencionaba Clara hace rato están bajo esa licencia pero digamos que todo esto tiene cosas que hay que estudiar y que hay que explorar a futuro la recomendación sería eso tratar de utilizar esos recursos hasta el momento no tengo el conocimiento sobre otro tipo de elementos pero en el DNDA se pueden registrar ese tipo de cosas documentos también se pueden registrar y que claramente se pueden arrastrar ellos hacen videos pueden ser instructivos documentales que se yo que generen o sea o rescaten culturas o rescaten tradiciones eso es investigación si claro pero lo otro es que se verá que todavía no nos valía como tal digamos aquí por ejemplo ustedes tenían la ventaja que el software es un video pero un video bueno pues si no está en un festival y no está reconocido y yo no sé quién tal 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 no está como van pero están dando el paso para que las artes de una pasada de una investigación y se están empezando a hacer aquí en la universidad y por no decir en el Cauca las primeras tesis de investigación que hacen o sea que se puede tratar con un guión en ese orden de ideas por ejemplo sería muy valioso el tema de los OVAS los OVAS si se pueden registrar acuérdense que un objeto virtual de aprendizaje puede incluir esos elementos entonces como están embebidos dentro de otro recurso el recurso se podría registrar y para el OVAS digamos que no es necesario conocer el desarrollo entonces podrían embeberse ahí entre un OVAS y subirlo y se podrían registrar esa sería la recomendación pero claramente o sea nos faltes diálogo en las diferentes estructurar un proyecto el profesor Ricardo y la profe Clara ellos tienen bastante conocimiento sobre los OVAS pero a veces digamos que ese conocimiento pues porque es natural no se intercambia y sería algo muy valioso como para hacer ¿sí? la intención de la charla digamos no era profundizar tanto en el tema porque como ustedes se dan cuenta hay muchas cosas que quedan pendientes ¿sí? pero es como tratar de hacer una motivación hacia varias cosas que desde el software se pueden hacer aportes y que para hacer software no es necesario tampoco digamos tener unos conocimientos técnicos y esta invitación queda con lo que dice la compañera queda la invitación para que ustedes exploren esta otra herramienta para que conviertan eso que de pronto por la ciencia no reconoce en algo que sí reconozca sin digamos tampoco un esfuerzo muy muy grande ¿sí? entonces esas serían como las conclusiones les agradezco mucho la atención agradecerle a Clara y a Ricardo por brindar la oportunidad también de que podamos tener este espacio para que podamos